Lente Musical Familia y amigos de mi gente 3.0 Bienvenidos a Lente Musical Aquí en exclusivo hablamos de esas anécdotas importantes Que se esconden detrás de la creación No solamente los ritmos, los sencillos, la música Sino el videoclip y aquellas anécdotas Que hacen parte fundamental de este proceso Estoy con una estrella que es bienvenida aquí en el canal Que él sabe que lo amamos y lo adoramos y es consentido Y ustedes también lo adoran, por qué no Los 14 países que se conectan con nosotros Estamos encantados con Yonales Castaño Bienvenido Un abrazo para toda la familia que aquí en mi gente Qué bueno saludarlos Y aprovechando que vamos a estrenar mes Y este mes es muy importante, muy bello Me encanta, estamos estrenando y celebrando de todo Porque 15 años de carrera no pasan todos los días Y déjame felicitarte de verdad Porque, wow, es una gran trayectoria Y yo quiero empezar No solamente con la felicitación Sino devolviéndonos un poco Ya que hablamos también en el video Ya más adelante de retroceder ¿Tú qué le dirías a ese Yonales Castaño Que está empezando apenas con ese sueño Y verte ahora dónde estás? No, no lo felicito Quiero un berraquito para trabajar Qué bonito Porque eso no se hace de trabajar Es cierto ¿Qué consejo le darías? En esos momentos que todos tenemos Por supuesto de la vida Que de pronto pensamos Si el sueño se va a cumplir o no Bueno, yo siempre estoy muy enfocado Y siempre quise transmitir música Ok Y se lo aconsejo siempre a todos Y me haría ese consejo Yo creo que lo que uno transmita Si vos en la primer canción O empezando Uno transmite que lo que quiere es ser un artista Que quiere que Daniela Y que aquel Y que aquel se aprenda su canción Y la sienta en uno de transmitir eso Porque si uno transmite que quiere mucho billete Que quiere con la canción ir a picárselas O si quiere robárselas a todas Eso también lo va a percibir la gente No lo van a ver Uy, el pelado canta bonito O qué chévere Lo atrapa a uno No, ahí van a ver un man Con la pinta de firma O un Cha Yang Queriendo la acabar con todas Yo creo que uno transmita así amor por la música Y transmita en su canción Lo que usted quiere Que los demás sientan y lo canten Qué bonito Y es que eso nos conecta más con las estrellas Ver el lado humano Ver que son sinceros y genuinos Frente a las cámaras Y por qué no Eso lo vemos en Mamá, perdón Y aquí viene Déjame felicitarte Me encantó definitivamente Si usted no lo ha escuchado No se preocupe Porque aquí lo vamos a proyectar en exclusiva Y yo quiero que hablemos de ese proyecto ¿Por qué después de tantos años decir Bueno, le voy a dedicar una canción a mi madre Y por supuesto nosotros también la dedicamos a nuestras madres ¿Por qué? Bueno, después de ya 15 años de carrera Gloria a Dios Se ha compuesto El y ya No hace caso Muy difícil que era mamá Sáquenle un listado de fallas Madre No, la haría llorar otra vez Acordándole todas las cagadas que le he hecho Y le quise hacer esta canción Se la presenté Madresita Miren en el estudio Esto es para ustedes Lo primero que me dijo Uy, por fin una canción Que no es de guarilaque Para beber Y después el lío fue lograr que mi mamá fuera modelo Porque mi madre es una mujer del campo Una mujer que no tiene que ver nada con este mundo Se logró Creo que he logrado transmitirlo Hice una canción para mí Pero en este momento se postula No hablo de conteos Ni de medidores Porque para mí eso no es lo que me hace saber Que una canción es un éxito Para mí el éxito son ustedes Es la gente Es llegar a un concierto y que la canten Es ver las redes sociales llenas de videos Entonces me siento feliz Porque hice una canción para mí Pero creo que va a servir para muchos Va a servir para esta juventud Para un hijo orgulloso Para un hijo que no sea capaz de decirle a mamá Perdón Porque seguro que mucha gente Soluciona más o menos un problema en la calle De negocios, de plata Que solucionar un problema familiar En esta ocasión Si usted es un hijo de esos Mi hijita tengo la canción para que se la dedique a la cucha Pero por favor Mi madre en Cali te agradece Mami, yo ya se la dediqué Porque todos fuimos rebeldes en algún momento Escaparnos de la casa Que faltara al colegio Bueno, ahí están los hijos rebeldes Sí, yo Faltaba al colegio Sí, sí, sí Eso pasa Tiene que ser un malísimo Hay muchas formas de ayudar a la mamá Y hay muchas formas de pedirle perdón también Exacto Y para eso llegó la canción Que nos va a ayudar en esa pedida de perdón A romper ese hielo Sí A decir, bueno mamá, aquí está Entonces hablemos Y te hondemos en esos detalles del video Que vemos plasmado tu historia Desde la niñez hasta donde estás ahora Y vemos situaciones de hecho cómicas La escena principal Me encanta hasta con diálogo Y quiero aquí ahondar en que los personajes Son tu hijo y tu hermana ¿Cierto? Sí, es un video Wow, qué bonito Toda la nómina de familia La gozamos Es que eso me parece increíble Cómo transformaste una pedida de perdón De disculpas En algo que termina siendo una fiesta Y una celebración muy bonita Eso lo aprende uno de las mujeres Sí Y esa mujer es la mamá y todas Sí Pero cuando usted llega de la mamá Y le pregunta qué pasó Y usted piensa llorar Le va a decir más Oh, que lo veo más duro Sí Entonces uno para qué va a ir a pedir perdón Chillando Si yo la amarré con mi novia Con lo que sea Y la embarro Y llego Venga es que yo la... No, usted sigue que eres contento Es cierto Yo papi le perdón No va a llegar chillando Venga y la me la llevo a rumbear Venga la enredo Perquier cosa Pero sí Pero perdón de forma alegre También es como que se vale Creo yo en esta canción Es mejor Funciona más Yo no sé si te dieron la frase Pero a mí sí de... ¿Quiere que le dé una razón Para que llore de verdad? Ay, yo no Uy, no, no, no Entonces yo veo bastantes locaciones Veo una caballeriza Tú me vas a corregir Veo una terraza Veo la época del pasado En una casita ya Como más antigua ¿Esto se grabó en un solo día? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Las experiencias que tuviste? Sí Pues yo trato que un video Dure un día Son mi canción Lo mío no es el video La cámara Yo soy un músico Y yo soy capaz de durar horas Metido en un estudio de grabación En un ensayo Viajando para cantar Pero ya estás de una casa Hechos en casa Total ¿Y cómo fue? Yo no sé qué camino Va a seguir tu hijo Pero déjame felicitarte Que le den el Oscar Porque se ve que para las cámaras Perfecto En esa escena de inicio Me encantó de verdad ¿Tú qué dices? ¿Él va a seguir como por la actuación O por ser músico? No, ese más es deportista Ay, Dios mío O sea Ese fue el más difícil de convencer Ese fue lo más duro del mundo ¿En serio? Lograr todo Con él en las cámaras Le fue bien Pero fue difícil No, él es un deportista Ese más no se pone Claro que tiene 11 años Puede que entre un año Ya sea astronauta Por supuesto Uno de niño Cambia mucho de parecer Pero por ahora Es un deportista Qué bonito eso Que tiene bastantes posibilidades Ya bien lo dijimos acá Si él está viendo este video De ahí está La actuación La música O el deporte ¿Por qué no? Millón Alex De verdad Gracias Déjame felicitarte una vez más Por este nuevo sencillo Que me fascinó A todas las madres A todos A lo que es más importante En la vida Las madres Y por qué no Los padres también Llegó la canción Para ustedes Y yo quiero que tú Me regales tus redes sociales La invitación Por supuesto A escucharte A los 14 países Por supuesto Para todos ustedes Que me están viendo aquí A través de Mi Gente TV Síganme en Arroba Yonales Castano En todas las redes sociales Instagram, Twitter Facebook, TikTok Si quieren verme cocinando Que les encanta Ahí estoy en ArrobaReyDelGuiso Pero importante Vayan a mi canal de YouTube YonalesCastano.com Y conozcan el nuevo video Que es de Mamá Perdón Y vean todo lo que ha pasado En estos 15 años de carrera Que ha sido gracioso Ver una carrera de estas Es como usted Era un álbum viejo de la casa Trabotos raras Peinados en los viejos Dice Dios mío Yo que estaba pensando En ese tiempo Entonces es divertido No solo van a ver música Van a tomar unos guaritos Sino que van a ver Todo este proceso Que se ha logrado Gracias a ustedes Así es Vamos a identificarnos Con Instagram Mamá Perdón Y aquí lo tienen exclusivo Aquí en Lente Musical Inmigente 3.0 ¡Gracias!